Música Embarazadas, o sea, a todos les dan un trato igual cuando se requiere a estos grupos vulnerables una atención especial cuando menos y en un grupo, en un horario que ellos mismos puedan establecer, o sea Llegó la directora hace un momento, ella obviamente estaba molesta porque nosotros empezamos a invitar a la gente que fueran a otra sucursal y me preguntó que por qué lo hacía, le dijo, bueno, pues porque vamos a clausurar el banco la verdad es que no ha cumplido con las medidas, se le ha exhortado, entonces me imagino que ella entró y se comunicó con su asesor jurídico y seguramente le dijo no abras para que no te notifiquen, pero aquí vamos a estar nosotros hasta que venga alguien para notificarle, en caso de que no sea así, vamos a hacer las actas correspondientes, las vamos a dejar por debajo de la puerta y vamos a poner los sellos de inspección municipal para que no puedan ellos reaperturar hasta que no haya un acercamiento en el juzgado y bueno, aquí la intención básica es que mejoren su servicio a la ciudadanía de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy digo, son instituciones que son mundiales, verdad, o sea, no estamos hablando de una tiendita estamos hablando de un banco internacional y que no quieren invertir ni siquiera en un cubrebocas para una persona que viene como usuario, verdad, y que no trae cubrebocas en su momento para que pueda ingresar entonces consideramos que si otras gentes con una menor capacidad económica han hecho el esfuerzo de poner los tapetes, de tener el gel, de tener personal de manera permanente haciendo sus instalaciones, aquí no creo que no pueda haber una persona estando sanitizando por ejemplo el cajero, ¿cuánta gente utiliza el cajero? sabemos que uno de los mayores contagios es a través del contacto entonces viene la gente, usa el cajero y no hay quien le ofrezca gel ¿me entiende? o sea, es algo que es increíble el que a estas alturas de la pandemia aquí en nuestro estado con 491 contagios y 57 fallecimientos pues todavía hay empresas que no hayan entendido que necesitamos cuidar a nuestros ciudadanos cuidar a la gente, a los habitantes del municipio y en ese sentido, pues estamos aquí y vamos a permanecer hasta que seamos atendidos repito, o bien a las 9 que tienen señalado aquí que es la apertura ya para el público si no llegara alguien, pues nosotros levantamos la notificación e instalaremos los sellos pues ahora manda el personal de inspector ¡Gracias! 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 ¡Gracias!